Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante tenerte de frente y hacerte sonreír Yo, 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 yo disfruto acariciar cada parte de tu cuerpo Disfruto de tus caricias y de ese cuerpo perfecto Muchas gracias por todo, por aquel amor sincero Muchas gracias por todo, juro ser tu amor eterno Juro ser tu Romeo, si juro ser mi Julieta Para otro amor como este ya no existe la receta Sabes de la gente, no escucho las opiniones Pero en la cama tú eliges las posiciones Tú eliges cada una de las reglas importantes El día de tu boda yo seré tu acompañante Un amor como este requiere mucha destreza Un 50-50, ni muy cholo ni muy fresa Bueno, si tú quieres me adapto a lo que tú quieras Porque ya lo has visto que no soy como cualquiera Por estar contigo yo de mí todo lo diera Pero sabes bien que a mí Me complace amarte Disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante Tenerte de frente y hacerte sonreír Yo, 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 yo Sé que tú también me quieres siempre a tu lado Lo siento cuando miro esos lindos ojos claros Para ti va dedicado cada uno de mis versos Por ti soy capaz de recorrer el universo Por un beso, por ti diera lo que quiera Con cualquiera si quisieras con quien fuera Y como fuera sin fronteras ni barreras Que impidieran que floreciera este amor Mi reina perfecta te entrego mi corazón Pura perfección, en eso siempre resaltas La manera en que me miras, pero claro que me encanta La muchacha más linda, la que con nada se espanta La que siempre está a mi lado, la que cuida mis espaldas Borraste mi pasado y te quiero en mi futuro Te amo demasiado y con el cora te lo juro Una vida juntos para mí es lo más seguro Ven toma mi mano y enfrentemos este mundo Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a mí Es escalofriante tenerte de frente y hacerte sonreír Daría cualquier cosa, por tan premosa Por estar sin fronteras Y por todo lo que deja de ser Adenas, disfruta acjar tus bodys Y por todo lo que deja de ser